Pues este que ven es el desolador panorama que nos dejan los mercados de todo el mundo en este que ya muchos han vuelto a bautizar como otro lunes negro para las bolsas. Lo peor empezaba en la bolsa de Japón. El índice Nikkei ha perdido más de 12 puntos en la que es la peor sesión, la más bajista desde el año 1987. De inmediato, por supuesto, ha arrastrado a los mercados europeos el IBEX 35. Nuestra bolsa con los 35 principales valores ha llegado a encabezar a lo largo de la mañana las bajadas de todas las bolsas europeas. Finalmente ha cerrado con una pérdida del 2,3% y también en Estados Unidos a la baja con un casi 3% el índice Dow Jones. ¿Qué hay detrás de esta bajada generalizada en los mercados? Pues todo comenzó con el riesgo o con al menos la posibilidad de una recesión en la economía de Estados Unidos que es lo que ha empujado a la baja inicialmente el índice Nikkei en Japón. Lo que ocurre en las bolsas ya saben que suele ser un gran indicador de lo que está por venir en el ámbito macroeconómico. Así que lo vamos a analizar desde ese prisma, el de una posible recesión en Estados Unidos con lo que eso conlleva para el resto de la economía, pero también lo tenemos que analizar desde el punto de vista del pequeño inversor que quizá se ha encontrado hoy desde la playa con este panorama y no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Es momento de salir de la bolsa, de desinvertir, de tratar de recuperar aún con las pérdidas parte de los ahorros. A todo eso nos va a ayudar Miguel Ángel Martínez que es gestor en Tiempo de Bolsa. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Vaya día para estrenarme en 13TV. Bueno, efectivamente ya sabes lo que ocurre, que en muchas ocasiones este tipo de entrevistas las hacemos cuando pasa algo como esto, que es un auténtico shock para el mercado. ¿Por qué se ha producido? Lo primero que te queremos preguntar, Miguel Ángel, es por qué crees que se ha dado esta bajada generalizada en las bolsas. ¿Hay riesgo real de una recesión en la economía de Estados Unidos? A ver, el riesgo se está comentando ya desde hace más de un año. Cierto es que estamos en año electoral y como todos los años electorales en Estados Unidos, normalmente las bolsas suelen tirar hacia arriba. Pero eso es un sentimiento generalizado en el que yo al menos particularmente no estoy de acuerdo. El motivo de las bajadas pueden ser varias. Según el medio de comunicación que hables, pues te pueden decir una u otra cosa. Yo lo dividiría en dos factores principalmente. El primero es que desde hace más o menos un mes, múltiples inversiones institucionales en todo el mundo se han financiado en yen. El yen es la moneda japonesa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la semana pasada, contra pronóstico, yo tampoco lo esperaba, el Banco Central japonés subió tipos allí. ¿Qué pasó? Que el yen se apreció y esa financiación de los inversores institucionales en yenes para comprar diversos activos mundiales, activos financieros, pues claro, eso ya digamos que sus operaciones dejaban de tener ese valor añadido que en principio querían tener. Esa es una razón. Otra segunda razón, aunque yo esta segunda razón sería más mediática que otra cosa. Warren Buffett, quien no lo conozca, es uno de los mejores inversores, ya no de ahora, sino históricos a nivel mundial. Lo llaman el oráculo de Omaha. Y este señor se ha conocido en las últimas horas que ha desinvertido fuertemente posiciones en Apple. Entonces, claro, Apple, digamos, la compañía de teléfonos, de telefonía móvil, digamos que ha sido un catalizador de esta subida del mercado muy fuerte desde noviembre. Entonces, si se juntan esos dos motivos, era condición suficiente, bueno, suficiente a medias para tirar el mercado. Ciertamente, ahí tiene que decirlo, el mercado está subiendo muy fuerte, ha tenido uno de los mayores rallies desde octubre del año pasado, desde finales de octubre. Entonces, esta corrección a mí al menos me cuadraba. Yo sí que, al menos, yo la avisé en otro medio, en Radio Intereconomía, a comienzos de julio. Y bueno, pero lo importante no es lo que ha pasado, sino al menos desde mi trabajo, que yo no soy analista, me dedico a gestionar el mercado, es lo que creo que va a pasar a futuro. Por ejemplo, mañana, por ejemplo, por la noche, anuncia resultados Supermicrocomputer. Para que no esté familiarizado con esta empresa, da igual, se lo explico en unos segundos. Esta empresa es, junto con NVIDIA, las dos principales empresas de inteligencia artificial a nivel mundial. Uno es el Madrid y otro es el Barça, digamos, de la inteligencia artificial. Si mañana, a las 10 de la noche hora española, esta empresa presenta unos malos resultados, las caídas van a continuar y bastante fuertes, además. Entonces, yo, por ejemplo, otro dato más que voy a dar, que podríamos estar ya empezando a preocuparse. De momento no. El dólar, digamos, es el activo refugio por excelencia. No es el oro, es el dólar. De hecho, cuando comenzó el COVID, todo el mundo comenzó a comprar dólares a nivel mundial, más que oro. Entonces, el dólar no se está apreciando cuando debería apreciarse. Por tanto, no hay un indicador de miedo extremo. Por mucho que el índice de volatilidad, el índice de volatilidad, que esto se ha hablado también en muchos medios, es el VIX, es el índice por excelencia, el índice del miedo, ha subido hoy un 250% a las dos y media, que es una locura, que eso no lo ha hecho ni en el COVID. En el COVID nunca ha subido eso. Nos tranquilizas, por tanto, en la parte macroeconómica. Tú no ves que haya un riesgo de recesión en la economía de Estados Unidos, con lo que eso, ya digo, comporta siempre para el resto de los países, al menos de los países occidentales, pero claro, te tenemos que preguntar también, desde ese otro prisma, el del pequeño inversor, que también hay mucho pequeño inversor en la bolsa, que esta mañana se ha encontrado con esto, estando de vacaciones, ultimando sus días de trabajo antes de poder descansar, y dice, ahora, ¿qué hago? Estoy perdiendo dinero, pues eso, hay valores que han bajado un 4, un 5, un 3%, y mañana no saben qué va a volver a ocurrir. Yo creo que soléis decir que en tiempos así de turbulencia es mejor aguantar, ¿no? A ver, claro, para alguno dirá, a mí me supone perder bastante dinero de mis escasos ahorros si tengo que aguantar. ¿Qué les aconsejas? Sí, mi consejo es muy sencillo. Si mañana a las 10 de la noche, 10, 10 y media, más o menos, cuando empieza el cascabel, los resultados de esta empresa, como digo yo, que es Supermicrocomputer, son malos. Yo desharía posiciones, no todas, pero sí que desharía al menos el 30%, no me gusta deshacer el 100%, ni el 50%, por darle una oportunidad. Desharía el 30% el miércoles, más que nada porque la caída puede continuar ya varias semanas hasta finales de agosto que presenta resultados en envidia. El tema macro que has comentado, que lo has dicho muy bien, que la bolsa, digamos, que es un poco el reflejo de la macroeconomía, un indicador adelantado. Es cierto, yo no veo recesión este mes, pero sí que es verdad, por diversas charlas que he hecho, bueno, solo he hecho dos en el último año, veo un comienzo de recesión después de las elecciones americanas. No sé si sería noviembre, no sé si sería enero, pero por esas fechas yo estaría desinvertido 100% en renta variable, bolsa, como queréis llamarlo, y estaría pues en letras del tesoro, en bonos, en algo más seguro, pero de momento estaría tranquilo. Bueno, Miguel Ángel, ¿no crees que sea el momento para aquellos que buscan también alguna ganga en la bolsa, ahora que ha habido pérdidas importantes, o sí? Sí, sí, a ver, una ganga, por ejemplo, sería envidia. Envidia yo, mientras mantenga los 90 dólares, es una empresa, o sea, es muy potente, y puedes conseguir una rentabilidad fácilmente de un 8-9%, te digo, en 24 horas. Entonces, mientras envidia, por ejemplo, mantenga los 90 dólares, que los ha mantenido muy bien, yo iría con esa empresa de cabeza. Pues Miguel Ángel, Miguel Ángel Martínez, que es gestor de mercados financieros en tiempo de bolsa, gracias por este estreno, por tranquilizarnos en parte, aunque algunos hoy se han llevado un disgusto, de esos pequeños ahorradores que, como decimos, confiaron en la bolsa, y hoy ya han perdido un 3 o un 5%, pero también nos dices, oye, que se viene de un rally bastante importante, y a lo mejor esta corrección ni viene del todo mal. Lo dicho, gracias por el estreno, gracias por tu tiempo y por tu análisis. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, nos quedamos con esa parte de lo macroeconómico, más allá de lo que hayan perdido hoy algunas familias de pequeños ahorradores, nos decía Miguel Ángel Lómeri, yo al menos no veo en el corto plazo un riesgo de recesión en Estados Unidos. Enrique, tú que conoces muy bien aquel país, sabes que hoy, por cierto, esto lo ha utilizado también Trump en su campaña con Harris. Ha dicho que Kamala Harris, que es la candidata demócrata, es la rebotizadora como Kamala Crash, dice que es la culpable de este Crash Busatile hoy. A ver, hay una parte que es el empleo en Estados Unidos, que ya lo quisiéramos nosotros, que esos niveles en dígitos simples normalmente por debajo del 6-5%, ya lo quisiéramos nosotros. Pero el empleo no se está comportando bien. Yo creo que estamos asistiendo a una de las, no quiero decir de las peores pesadillas, pero estamos viendo un poco cosas que ya hemos visto antes. Estamos viendo empresas que están cayendo y la oportunidad, lo que hablabais antes del tema de qué chollos puede haber. Ahora mismo yo creo que el chollo es ir a corto con ciertos valores y sobre todo con ciertos tipos de bonos. Veamos a ver qué es lo que hacen los resultados de la compañía tecnológica de inteligencia artificial que dan mañana. Pero también estamos viendo algún tipo de, me da la sensación de burbuja, como vimos con el tema de las.com. El tema de las.com, acuérdate, de repente todo el mundo quería tener un portal. Luego hubo una época que la gente volvió un poco a la cordura. Hace no muchos años, pocos, 5 o 6, se empieza a desatar la locura del Big Data. Todas las empresas que dicen que tenían Big Data de aquella manera, lo que tenían serían enormes colecciones de datos y una forma más o menos ágil de extraerlos. Y ahora estamos con inteligencia artificial, que tampoco creo yo que haya tanta empresa de inteligencia artificial. Creo que hay mucha empresa que hace promesa de inteligencia artificial y lo único que tiene es una cosa que se llama Deep Learning o Machine Learning, que es básicamente, tengo capacidad de ordenar datos sin decirle a la máquina cómo los tiene que ordenar, más o menos. Y entonces, yo creo que, y luego lo que está pasando con Japón, evidentemente, el tema de la subida de los tipos de interés, hace que, como bien ha dicho Miguel Ángel, lo que yo iba a invertir ya no sea tan atractivo o lo que yo tenía que pagar no fuera tan bajo. Entonces, creo que ahora mismo estamos asistiendo a... Es como si, de repente, hoy no hubiésemos aprendido nada. Es como decir, pero espérate que nos estamos... Nos estamos viendo por todos lados, que ya las habíamos visto y todas están confundiendo. Claro, hemos vuelto a llevar el susto de, por un lado, eso, estamos de nuevo ante una burbuja, no hemos aprendido nada, por ejemplo, de las punto com y luego de ese riesgo de un enfriamiento económico. Hay quien dice, incluso, que mañana Estados Unidos puede intentar bajar los tipos de interés para que los mercados se calmen y eso puede llegar a empujar también a la Unión Europea a hacer lo mismo que en la última reunión del Banco Europeo no se hizo. Bajar los tipos de interés. Vamos a ver, lo que hay es, sobre todo, yo sin ser experta, lo que hay es, al final, mucha inestabilidad también. Y eso, el dinero le gusta, la seguridad, porque ahora están las elecciones en Estados Unidos, con la nueva candidata, todo lo que están las potencias, bueno, ya no emergentes, sino lo siguiente, y efectivamente, pues toda esa inestabilidad genera mucha inseguridad. Y no sé, lo de los tipos de interés, yo creo que mucha gente lo recibiría muy bien que la Reserva Federal bajara los tipos, pero bueno, no parece que, vamos, no sé, ni que allí ni que aquí eso sea una cosa que vaya a ser, que vamos a volver a los tipos, esos bajos de interés que teníamos hace algunos años, y bueno, hay mucha convulsión y muchas incógnitas a nivel mundial, que yo creo que el dinero que siempre dicen que es cobarde... Pero como ves, Marta, mucha convulsión, si dice Sánchez, Pablo, que vamos como un tiro, que la economía española va como un tiro, que... Somos excepcionales. Ah, bueno, claro, que somos el oasis en la economía internacional. Es que España realmente, en términos y en datos macroeconómicos, va mucho mejor de lo previsto, incluso de lo previsto por el gobierno, pero previsto también por las principales entidades financieras, por los principales estudios, en fin, la situación de España es muy buena en ese sentido, por lo menos en macro, porque si luego vamos a la microeconomía, cuando vamos todos al supermercado simplemente nos echamos a temblar, porque la inflación sigue subiendo, son ya de dos años de inflación acumulada muy alto, los precios de los alimentos están disparados y los salarios no han subido. Entonces, una cosa es la microeconomía y otra es la macro. Pero hemos hablado muchas cosas y mezclado asuntos que creo que son bastante complejos de explicar. Yo por ir en orden, en primer lugar, lo que ha pasado en las bolsas yo creo que es una gran sorpresa, aunque, por ejemplo, la bolsa de Madrid en concreto ya llevaba una semana cayendo, desde principios de la semana pasada. Hay que poner en contexto también, la bolsa española ha tenido unas cifras buenísimas, buenísimas, no solamente en julio, no solamente en junio, sino especialmente en mayo, que de repente empezó a subir y ha tenido dos o tres meses fantásticos, con lo cual, a veces hasta cierto punto es comprensible que la gente que ha conseguido mucho beneficio quiera llevárselo en pleno verano y luego ya en septiembre veremos lo que hacemos. No tiene que ver con lo que ha pasado en Japón. Lo que ha pasado en Japón sí que es sobre ese temor de que de repente haya una recesión en Estados Unidos. Estados Unidos no va como un tiro, pero hombre, tampoco va tan mal como para que de repente pase una recesión de un día para otro. Y yo ahí, fíjate, creo que hay otro contexto que es el que pesa más, que es el político. Estamos en vísperas de la campaña electoral, la campaña electoral entre el Partido Demócrata y el Republicano es durísima, Trump tiene grandes empresas y grandes inversores detrás y medios de comunicación muy potentes, interesados quizá en filtrar que la economía va muy mal, sobre todo ahora que Kamala Harris empieza a remontar en las encuestas y que empieza a consolidar quizá un proyecto, una alternativa a Trump, que hace dos semanas todos pensábamos que tenía las elecciones absolutamente ganadas y quizá esto se esté usando como arma electoral de forma exagerada, aunque de ahí a provocar que se produzca una caída mundial de las bolsas, es como demasiado bien orquestado. No quiero ser yo el que baje el tono, el pesimista, pero estoy completamente de acuerdo con el tema de la economía puede ir bien, pero las medidas antiinflación no podemos decir que no vayan a dañar la economía y encima la cesta de la compra está cada vez más complicada para los españoles. Tenemos un mercado de trabajo que puede ir muy bien según los anuncios del gobierno y puede ir y puede estar creciendo, pero julio ha habido bofetada y no menor y encima apenas el 20% del empleo que el gobierno se empeña en llamar fijo. ¿Es fijo o discontinuo? Es el 20%, solamente el 24% si no recuerdo mal, es el contrato de trabajo permanente, el fijo que conocíamos hace tres años. Solo el 20%. 24%, más o menos. Es decir, estamos viviendo una situación en la cual a lo mejor el castillo de Naipes se nos cae y tenemos que recordar que por muy bien que nos vaya a nosotros, siempre hemos entrado tarde en las crisis y siempre hemos salido aún más tarde de las crisis. Es decir, que ahora mismo Estados Unidos esté doliéndose no significa que nosotros nos vayamos a quebrar mañana. Podemos quebrarnos dentro del tiempo que sea, pero si caemos, caemos, pero somos una economía bastante dependiente y si nos recuperamos, tardaremos mucho en recuperarse porque esas economías se recuperarán ellas a sí mismas antes de... Estoy totalmente, si me dejas diez segundos, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo hago el mismo, vamos, no tan exhaustivo y tan bien hecho, pero el mismo análisis económico que haces tú de la situación, de, efectivamente, que decía Pablo, la macro va muy bien, pero luego ves la gente que con la vivienda dos, tres sueldos y tal. Y es que ahora, a ver, es una postilla, pero a ver ahora cómo soluciona Sánchez el Cristo, el lío que ha montado con Cataluña, porque para contentar a sus varones va a tener que poner más dinero. Ahora ya, ¿de dónde sale? ¿De déficit? Porque de déficit también ahora las reglas de Europa se va a poner... La pregunta más fácil de responder es de dónde sale el dinero, porque siempre sale del mismo sitio, que es de las carteras, los contribuyentes. O sea, ¿de dónde sale? Ya sabemos. Los impuestos de la clase media, que son los impuestos de los que pagan impuestos. Está el peso de la mayor parte de la empresa. Sí, pero en España el dinero está saliendo de dos sitios. Uno es de los impuestos que pagamos todos, pero desde la pandemia el dinero también está viniendo de Europa. Y eso es lo que provoca que España tenga una mejor situación. Es decir, todos esos fondos europeos que se están gestionando mal, que han ido muy lentos, el que haya ido tan lento no ha ayudado a cambiar nuestra economía. El gobierno dijo que iba a servir para cambiar de modelo, para hacer una economía más productiva. Todo eso yo creo que no ha funcionado. Solo hay que ver algunas de las cosas en las que se han dado fondos europeos, que es surrealista. Pero sí está haciendo que esa lluvia más lenta de millones haga que la economía siga rodando de forma más o menos adecuada, incluso mejor que otras partes de Europa, durante más tiempo. Porque el gobierno no ha hecho nada para mejorar esa situación, no ha cambiado nada, pero sí que la economía mejora en ese sentido. Y solo hay un elemento más que querría poner sobre la mesa, sobre lo que comentaba anteriormente, que es el tema de NVIDIA. NVIDIA es una de las gigantes tecnológicas del mundo. Está en todos los ordenadores de todo el mundo. Todo el mundo que tenga un ordenador, el 90% prácticamente, tiene un hardware, una tarjetita de diseño gráfico, que son los procesadores de imágenes para nuestros ordenadores. Y el que juegue con videojuegos, no solamente tiene una tarjeta NVIDIA normal, sino que tiene una buenísima para poder ver los gráficos y las animaciones que tiene. Y eso solo lo hace NVIDIA prácticamente en el mundo. Los resultados que tuvo NVIDIA en mayo, si no me falla la memoria, fueron espectaculares. Absolutamente espectaculares. Me cuesta creer que de unos datos espectaculares y que mejoraban lo que ellos llaman el split para los próximos trimestres, vayan a pasar de repente ahora a una mala situación. Y luego, en el tema de la inteligencia artificial, que es una de las cosas que ha disparado NVIDIA, precisamente, yo creo que no tiene nada que ver con el pelotazo, la burbuja de las .com. Las .com, ahí sí que hubo una burbuja en el sentido de que en Internet se pensó que cosa que valía 5, de repente valía millones y se pagaban millones por ello. La inteligencia artificial, lo que está haciendo es que las empresas que saben utilizar la inteligencia artificial están aumentando su rentabilidad, pero sobre todo están revolucionando sus productos y sus servicios. Justo por ahí, tú sabes que los grupos, lo que dicen es que Internet, fíjate lo que ha supuesto Internet para nuestro día a día, para nuestras vidas. Los gurús dicen, Internet fue una evolución, la inteligencia artificial será una revolución. Bueno, lo veremos y ojalá que se lo contemos. ¡Gracias!